Este 10 de mayo se cumplen 6 años del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y en Buenos Aires se estrena un documental sobre este crimen que conmocionó a Guatemala y galvanizó a la prensa mundial. El documental se titula La Guerra del Café, la conexión Rosenberg. No es un informe periodístico, es un documental que tiene una pretensión estética, tiene un trabajo muy cuidado, una producción hecha con mucho esfuerzo. Hemos tratado de mostrar un poco todas las voces que de alguna manera tuvieron o alguna relación o pueden aportar a conocer qué había, no detrás, sino simplemente qué era toda esta historia del caso Rosenberg. La verdad yo tengo siempre el equipo de grabación para sacarlo, pero me dijo, mira, es que te quiero hacer depositario de mi denuncia. Entonces la leí y dije, mira, pero esta denuncia, ¿qué querés que haga? Que si me mato, me la des a conocer. El día del entierro, yo me junto con, bueno, ya le había dicho al hijo, mira, yo quiero que me des una oportunidad, yo voy a entregar la grabación. Reparto yo el video y ahí empieza una odisea grandísima. Cuando doy la conferencia de prensa, digo exactamente esas palabras, más o menos. Y el video es real, el contenido no lo acepto, ni es falso. Y recuerdo una expresión que creo que fue Dios en que me inspiró y dije, yo no sé cuáles son los motivadores y motivantes de este video. En relación al tema de lo de la BBC, sí, nosotros vimos lo de la BBC y en realidad nos parece, voy a ser claro, crudo, me parece una propaganda de Castrezana. Castrezana que no quiso hablar con nosotros. Nosotros insistimos por todos los medios, por llamarlo a través de gente en común, a través de mails y demás, para que él diera su opinión. Y desde el primer momento, él no quiso saber nada con este tema. Carlos Castrezana mintió, mintió, como siempre mintió. Él con sus fantasías animadas engañó, engañó a la prensa, engañó al presidente de la República, engañó a la Corte de Constitucionalidad, engañó a todos los guatemaltecos. Él, solo él, con la bandera de Naciones Unidas en su espalda. Como siempre, los mandamientos, los mandamientos de castrezana a la Corte de el